En una progresión aritmética, el primer término es 16 y la diferencia común es 5. ¿Cuál es el valor del décimo séptimo término? Bien, en este problema tenemos la siguiente información. El primer término de la progresión aritmética es 16. Entonces tenemos a1 igual a 16. Nos dicen que la diferencia común vale 5. Entonces tenemos d igual a 5. Y nos preguntan por el valor del décimo séptimo término, es decir, el término a sub 17. Este es el que debemos encontrar. Para ello debemos utilizar la fórmula que nos permite encontrar el término enésimo en una progresión o sucesión aritmética. Que es esta que tenemos escrita. Entonces allí vamos a reemplazar la información que conocemos. Vamos a hacer el valor n igual a 17. Entonces tendríamos a sub 17 es igual a a sub 1, el primer término de la progresión, que es 16, más n, que vale 17, menos 1. Y esto multiplicado por la diferencia común, que vale 5. Resolvemos lo del paréntesis, nos queda a sub 17 igual a 16, más esto que nos da 16, por 5. A continuación resolvemos esta multiplicación, que nos da 80. Y podemos determinar el término que buscamos. Sumamos 16, más 80, y nos da 96. Esta será entonces la respuesta a la pregunta. El valor del décimo séptimo término de esa progresión aritmética es 96.